Hace 30 años el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, una de las más importantes figuras en lengua castellana del siglo XX, era galardonado con el premio Cervantes. Nacido en Montevideo en 1909, Onetti abandonó sus estudios para trabajar en los más diversos oficios, pero su pasión por la escritura se impuso y empezó a publicar sus cuentos compaginando las tareas literarias con las periodísticas. Su primera novela, El Pozo, está considerado el primer texto urbano latinoamericano. Vinieron después otros títulos como El Astillero, Los Adioses o La Vida Breve, libro en el que aparece por primera vez la ciudad imaginaria de Santa María, marco de sus principales obras. Tras haber sido hostigado y encarcelado por la dictadura militar de Uruguay, Onetti se exilió en Madrid, donde murió en 1994, un año después de publicar su última novela, Cuando ya no importe, un homenaje al prójimo, a la fatalidad y a la soledad. ¡Gracias!